¡Hey! ¿Qué tal gente del Moto? Yo soy Daniel Fernández y si usted es como yo, que le gusta más la trocha que el pavimento, que le gusta meterse en cuanto pichala y por ahí en su moto y no ha podido encontrar la llanta ideal, yo se la tengo. Ingrese ya a www.elmoto.co y busque la Mitas E09 Enduro. La llanta perfecta para las motocicletas Maxi Trail que están buscando una aventura muchísimo más allá que solo un destapado. Estamos hablando de pantano, estamos hablando de tierra, estamos hablando de arena, estamos hablando de piedras, de piedras filudas, de piedra bola, de todo ese tipo de terrenos a los que de pronto nos da miedo meter una llanta un poco convencional. La Mitas Enduro E09 es la llanta perfecta. Mitas dice que esta es una llanta 80-20, 80% off-road, 20% pavimento, pero eso no quiere decir que la llanta se comporte mal en pavimento. Es una llanta que se comporta relativamente bien en pavimento, eso sí hay que tener mucho cuidado con el acelerador, sobre todo en estas motos grandes que tienen tanta potencia y tanto torque, pero la vamos a utilizar la llanta para llegar a esa trocha, para llegar a ese destino, para llegar a ese caño cristales, para llegar a ese puerto carreño, para llegar a punta gallinas, a cualquiera de esos destinos espectaculares que tiene Colombia y que necesitamos una llanta así, pues bueno, la podemos utilizar en pavimento con cuidado, pero la vamos a disfrutar muchísimo cuando lleguemos al destapado, cuando lleguemos al off-road. Pille el espacio que tiene entre los tacos, esto ayuda a que la llanta no se empaquete, no se llene de barro y de pronto se vaya a quedar como toda redonda, que parece como una dona. Estos espacios grandes ayudan a que la llanta se limpie muy fácil y se limpie muy rápido y los tacos de los lados tienen estas muescas aquí o estos canales acá para hacerlos un poquitico más blandos y que la llanta no solo se agarre en la parte central, sino que también se agarre en los costados y se agarre muy bien de cualquier parte donde la llanta se entierre, que no solo vamos a tener tracción en la parte superior de la llanta, sino que la vamos también a tener en la parte exterior de la llanta. Esta llanta, la E09, viene con una carcasa muy resistente que nos permite bajar la presión de las llantas para tener incluso aún más tracción y que no tengamos de pronto el peligro de ir a dañar una llanta o de pronto dañar un rim porque estamos de pronto utilizando las llantas de pronto un poquitico bajas. Es la llanta ideal para motocicletas del estilo por ejemplo la KTM 1290 Super Adventure R, la Yamaha TNR 700, la Ducati DSRX, la Triumph Tiger 900 o todas estas motocicletas que utilizan llantas, 150, rim 17 o rim 18 en la parte trasera y 90, 90, 21 en el rim delantero. Si usted está buscando una llanta muy buena para correr gladiadores, esta es la llanta porque estos tipos de cascos se van a enterrar muy bien en esa grama mojada que de pronto les toca a las personas que corren en la mañana o también ya cuando se sea que nos tenemos que meter esos lechos de río seco con mucha piedra que de pronto dañamos las otras llantas, esta es la llanta perfecta. Busca la medida perfecta para tu moto en www.elmoto.co y encuentra la llanta perfecta para tu tipo de manejo en nuestra página web.